Por ahí se oyen los rumores, que ya vienen los soldados Que vienen de cerro en cerro, para eso están entrenados Cuando lleguen a mis tierras, ya van a ser liquidados Tengo días esperando, ya lo deben de saber No saben con quién se meten, y qué les va a suceder No quemarán mis plantillos, mi hierba sí va a crecer Los soldados se enteraron, que yo estaba preparado Si no vienen es por miedo, eso les está pasando Visteando estoy esperando, y mi guato por un lado Por ahí arrugio el boludo, ya se vienen acercando También ya se mira el humo, atrás un cerro quemando Voy a aventarme un perico, para estar bien preparado Por todos mis sembradíos, tengo diferentes trampas Yo con mi cuerno de chivo, y un guato de granadas Visto las siete chivitos, esperando ser tronadas Los soldados se enteraron, que yo estaba preparado Si no vienen es por miedo, eso les está pasando Visteando estoy esperando, y mi guato por un lado